Aquí está con nosotros Daisy Kicha. ¡Venga el aplauso! ¡Vamos, Daisy! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, niñecho, manacho y no hay niña en Cachdón Kichic! ¡Escuchan a las más fuertes, chicas! ¡Ay, niñecho, manacho! Primeramente, gracias a Dios. Nací para cantar a mi querido Perú, a mi patria querida. Y también quiero saludar a todos los pueblos del Perú profundo. Con cariño y respeto, soy tu amiga, niña, Daisy del Perú. ¡Con amor! ¿Quieren que cante? ¡Sí! ¿Quieren que cante o no? ¡Sí! ¿De Cachuita o de castellano? ¡Cachuita o de castellano! Ahora vamos a cantar de Cachuita. ¡Vamos a cantar fuerte y claro! ¡Claro! ¡Cachuita o de maestro! ¡Great! ¡Papapa! ¡Cachuita o de castellano! ¡Cachuita o de maestro! ¡Cachuita o de maestro! ¡Papapa! ¡Gracias! 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 ¡Achala maestro! ¡Aquí vamos a tocar maestro! ¡Más fuerte maestro! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, costa, sierra y centro, oriente del insurido Perú! ¡Gracias, costa, sierra y centro, oriente del insurido Perú!